¿Qué tal? Buenos días, auditorio del universo de la noticia, jueves trece de junio dos mil diecinueve, un tractocamión cargado de cartón volcó la mañana de hoy y dejó un muerto y afectó a tres vehículos más. Los hechos ocurrieron en la carretera Lechería Texcoco en el Estado de México. Debido al accidente, la circulación se encuentra detenida por la afectación en tres carriles a la altura del kilómetro treinta y cuatro más trescientos en el municipio de Ecatepec. La afectación vial es sobre la carretera Lechería Texcoco, se informó en un Twitter del gobierno del Estado de México. Las autoridades estatales recomendaron como alternativa vial la autopista Ecatepec Pirámides debido a las labores de servicios de emergencia en la zona del precance. Habrá que recordar que este nuevo accidente prácticamente fue a la misma hora del registrado el día de ayer aquí en la ciudad de Cuautla con el trailer del fuego que ha dejado hasta este momento seis personas muertas y diecinueve heridos. Para el universo antes informa, Luis Pablo Carrillo Manjarres.